Estas son unas jornadas que nacen desde el área, y aprovecho así para presentar a las personas que me acompañan en la mesa, son unas jornadas que nacen desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Martolomé de Tirajana, con Antonio Pérez Socorro al frente como concejal, y también me acompañan en la mesa Carmen González de las Oficinas Verdes de Canarias. Como les contaba, nosotros desde San Martolomé de Tirajana tenemos claro que tenemos que trabajar, y estamos trabajando ya en la lucha contra el cambio climático, para este trabajo, estas jornadas nos van a permitir dar a conocer el trabajo que estamos haciendo y el que queremos hacer de cara al futuro. En ese trabajo que estamos haciendo y el que queremos desarrollar en los próximos meses, pues estamos hablando también, que me parece súper importante, el papel que va a jugar la coordinación y el trabajo entre Administración Pública y Empresa Privada. Cada vez más, esa coordinación es el resultado o va a ser necesario para alcanzar las metas y objetivos que tenemos. Cuando hablamos de que Maspalomas-Costa Canaria, como destino turístico, queremos que sea un destino turístico sostenible, y San Martolomé de Tirajana lo sea en la lucha contra el cambio climático, estamos hablando de transformar muchas cosas, estamos hablando de transformar nuestra economía, nuestra movilidad, nuestras infraestructuras, en definitiva, hay un trabajo importante que hacer de cara al futuro. Me apetece sobre todo aprovechar este momento para invitarles a que nos falten a la cita de lo que es la jornada en sí, especialmente el próximo sábado, también aquí en una parcela anexa a este espacio para la plantación que vamos a realizar sobre las 9, 9 y algo de la mañana, pues invitarles a aprovechar que están hoy aquí también los medios de comunicación para hacer un llamamiento a la participación. ¿Quién es la palabra a continuación el concejal del Área de Medio Ambiente, Toni? Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí y ser partícipe de estas primeras jornadas de Maspalomas Sostenibles. Nosotros tenemos un proyecto desde el Área de Gobierno de Políticas Ambientales, comandado por la alcaldesa, en el cual planteábamos desde un inicio una situación de posicionarnos desde un punto como municipio sostenible a nivel europeo y partíamos desde un punto cero. Hemos estado trabajando durante esta legislatura en dar pequeños pasos, los pasos iniciales, y esta Semana Verde es como una ejemplificación del culmen del trabajo que hemos estado haciendo, de las relaciones que el ayuntamiento ha estado haciendo por conseguir que en San Bartolomé sea un municipio más sostenible y sobre todo la colaboración, como decía ahora la alcaldesa, la colaboración público-privada de cómo, desde las fundaciones a los complejos hoteleros, la empresa que gestiona el agua, el cabildo a través del Consejo Insular de la Energía, oficinas verdes del Gobierno de Canarias. Es decir, hay diferentes agentes sociales y políticos que están implicados en la mejora de Canarias y sobre todo nosotros lo que nos centra que es el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Estas jornadas vienen a llenar ese hueco que no existía en San Bartolomé de Tirajana, a llenar el hueco que estaba vacío en San Bartolomé de Tirajana, debido a que las cero políticas medioambientales nos hacían que nos hubiésemos quedado atrás. Creo que el trabajo que están haciendo los agentes, más allá del propio ayuntamiento, los agentes del municipio, ya sean las asociaciones, organizaciones que se han creado para hacer plantaciones, como me han hecho llegar, voluntarios que trabajan para reforestar zonas del barranco de Ayagabre, asociaciones que quieren que haya más árboles urbanos en nuestro municipio. Con todo eso hemos captado el mensaje y estamos actuando en esta línea. Es importante hacer ver que San Bartolomé es un municipio donde viven 53.000 habitantes, pero que no tenemos más que ver de día a día los turistas y las personas que vienen a trabajar, que somos más de 200 y pico mil personas. De ahí que puedan entender la tensión medioambiental que sufre este municipio día a día, ya sea con los turistas que visitan nuestros parajes turísticos, sino también de la gente que viene a trabajar con sus vehículos día tras día, que pueden ver en cualquier zona de aquí, si han venido ahora en un sitio tan apartado como este, hasta es incluso un poquito difícil aparcar, teniendo un aparcamiento público a prácticamente 10 minutos. Y en esa línea también se está trabajando y las fundaciones que vienen hoy nos van a explicar qué trabajo están haciendo y vamos a llevar otro caso práctico más, que es el árboles en los colegios, que estarán nuestras compañeras hoy participando de la Consejería de Parques y Jardines y de Educación, presentando esta parte. Y el jueves ya será más enfocada la descarbonización, esa acción y lucha contra el cambio climático. Vamos a poder tener información sobre el autoconsumo y la energía térmica, que es un proyecto novedoso que lleva el ITC del Gobierno de Canarias. Vamos a conocer el ciclo integral del agua, cómo se gestiona el agua en este municipio a través de Canaragua. Y terminaremos con la muestra práctica también de dos cadenas hoteleras, la cadena Gloria Palas y la cadena López-San, que están trabajando la descarbonización de sus hoteles. Y cómo no, la alcaldesa, yo creo que para nosotros lo más importante es la jornada del sábado, que contaremos con esa plantación en una ladera lateral, que llevará el área de Parques y Jardines. Y posteriormente les invitamos a todos a probar caña de azúcar y a escuchar música canaria con timple y guitarra en este maravilloso espacio, que esperamos que este sábado sea el fin de esta semana, 2023, pero el inicio de muchas semanas de Más Palomas Sostenibles. Aquí en la pantalla pueden ver que facilitamos la transición ecológica, que es el camino que han prendido este municipio. La transición ecológica, esa transformación de un planteamiento no sostenible que nos está llevando a la destrucción con el cambio climático, etcétera, etcétera. El cambio climático, como decirlo, más gordo, más grande, lo más visible. Pero muchas cosas más, ¿no? Destrucción de hábitats, de recursos, medio natural, biodiversidad, aguas, contaminación de las aguas, terminamos con los suelos, etcétera. Son muchísimas cosas que en esta situación que teníamos planteada no estaba llegando a buen puerto. Y en esta transición, en esta forma de cambio, transiciones, aquello que decimos, vamos a cambiar las cosas para que las cosas que las hagamos de otra manera se sostengan en el tiempo y perduren sin, vamos a decir, sin deteriorar nada, sin cargarnos nada por medio. Eso es lo que nosotros facilitamos desde las oficinas verdes. Y bueno, les voy a contar cómo lo hacemos. Lo primero que tenemos que hacer es informar, concienciar, apoyar, guiar y hacer partícipes a todos de esta transición, de dónde estamos, qué tenemos que cambiar y de qué manera. Y ahí es donde llegan los apoyos. Los apoyos que, desde luego, este municipio ha sabido aprovechar bien y ha hecho un buen uso de ellos. ¿Cómo trabajamos? Porque volvemos a lo mismo, hay que llegar a todas las generaciones, y ahora mismo tenemos generaciones muy diferentes unas de otras. Tenemos los millennials que nacieron con el móvil en la mano y tenemos gente que es perfectamente activa e importante en nuestra sociedad que nos cuesta muchísimo sacar dinero de un cajero, no por eso es menos válida. Tenemos que llegar a todo el mundo. Entonces, Oficinas Verdes trabaja desde, por supuesto, una plataforma, estamos digitalizados, una plataforma digital donde trabajamos con toda la información puesta en Internet, redes sociales, que no miran una red social. Son muy pocos los que aún no miran una red social. También trabajamos con ellas, pero también tenemos servicio presencial. Tenemos el teléfono, donde la gente también puede llamar y asesorarse el teléfono, si no se puede desplazar. De manera que intentamos llegar a todas las generaciones, porque todas las generaciones están luchando contra el cambio climático y hacia la transición ecológica. Nos toca a todos. Estamos en todos lados, excepto la graciosa que trabajamos desde Lanzarote. Y en todos sitios tenemos un sitio físico, donde las personas pueden ir y contar desde el problema que tienen cerca de casa, o aquello que quieren hacer y no saben cómo, o de dónde pueden buscar apoyo, financiación, para cualquier cosa que tenga que ver con estas grandes políticas de transición ecológica y luchas contra el cambio climático, que desde hace muy poco estamos llevando a cabo, especialmente apoyándonos en la nueva ley de cambio climático, recientemente aprobada hasta diciembre por nuestro gobierno. Pues lo mismo, lo que he dicho. A través de teléfono, email, acercándote a las oficinas, o en las webs y las redes sociales, está toda la información. Pero si no es suficiente, porque no la tenemos toda claramente, y más con lo que se está avanzando en ciencia y en tecnología, en pro del medio ambiente, de la transición ecológica, si no tenemos la respuesta, la buscamos y te la damos. No es tarde o no es temprano, pero estamos constantemente deseando que nos hagan una pregunta, de esas que son un reto, y nada, seguir avanzando, porque muchas veces les digo a los compañeros que tenemos la sensación, cuando estamos luchando contra el cambio climático y hacia la transición ecológica, que caminamos por una selva o machete en mano, abriendo camino. Pero es que al final vamos todos, y todos de las manos al final son más machetes, y el camino se abre más rápido, ¿no? Nada, muchísimas gracias, y especialmente al ayuntamiento. Muchísimas gracias, Carmen. La verdad que escucharte es muy agradable, es muy bonito, muy interesante, muy ameno. Te agradezco que estés aquí, y como no, agradecerle a todos la participación, y de esta manera damos por inaugurada esta jornada de Más Paloma Sostenible, la semana de Más Paloma Sostenible. Muchas gracias. Partiendo del marco estratégico europeo, estatal y autonómico, para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y agenda urbana 2030, uno de los campos de actuación estratégica que debe contemplar las entidades municipales debe ser la dimensión ambiental y renaturalización de las ciudades. En este sentido, debemos hacer un análisis de la situación de nuestro patrimonio natural y nuestra infraestructura verde y azul para buscar soluciones basadas en la naturaleza como palanca transformadora de nuestra ciudad. Para lograr ciudades más sostenibles y saludables para los habitantes y visitantes, haciendo frente a los desafíos climáticos, en este sentido, se está articulando el Plan Estratégico Municipal de Infraestructura Verde, Conectividad Ecológica y Renaturalización Urbana de San Bartolomé-Tirajal. En la siguiente ponencia se va a establecer la base de este Plan de Infraestructura Verde por parte de GESPLAN, partiendo de elementos que ya el Ayuntamiento ha venido desarrollando, como pueden ser el PEMUS, los pases, la creación de zonas de bajas emisiones, así como otros proyectos y actuaciones que inciden en una mejora de la sostenibilidad. Dentro de estos proyectos y acciones se escondrá también el proyecto de Renaturalización del Barreto de Más Paloma, elaborado por Ben Mayek, Ecologistas en Acción, las distintas actividades para la educación y sensibilización ambiental de la mano de Centros Azules de Educación. También tendrá un espacio fundamental en esta jornada, una representación de la Fundación en Acción por la Sostenibilidad, concretando el proyecto Árboles en Forexio, de la Fundación Cervo Alonso. Buenos días a todos, gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presentación también. Bueno, en primer lugar, nosotros, ya nos ha presentado, nos lo presento, empiezo ya directamente. Nosotros creemos que para poder abordar la temática de nuestra ponencia, lo primero es que nos gustaría que paráramos un momento para analizar el modelo actual de nuestras ciudades. En nuestras ciudades, donde habitamos, se concentra el mayor porcentaje de población, mayores índices de temperatura, peor calidad de aire, pues donde hay más ruido, y todo ello debido a que es donde se desarrollan las actividades residenciales, económicas, los transportes, etc. Y también el mayor riesgo de inundaciones por la impermeabilización, el sellado de nuestros pavimentos, que han ido quitando el espacio de la naturaleza y se han ido sellando e impermeabilizando lo que provoca estas inundaciones. Entendemos que es fundamental que frente a este modelo adoptemos medidas para lograr entornos saludables y resilientes frente a los desafíos que ya son actuales y también a los futuros. Y en este sentido es preciso que empecemos a transformar algunas de nuestras cuestiones que ya teníamos acordadas en nuestros modelos. Por ejemplo, localizaciones de uso mediante modelos más de proximidad, aumentos de espacios públicos, de relación, de interacción social. Por supuesto, y ya se ha dicho y será del tema del jueves, apostar por una movilidad descarbonizada, más protagonismo de la naturaleza en las ciudades, redescubriendo la biodiversidad y renaturalizando, apostar por transportes no motorizados a través de planes de movilidad urbana sostenible, que aquí ya cuentan con él, para hacer una racionalización del uso del coche privado, dando preferencia a otros medios de transporte y también a espacios dedicados a aparcamientos para que podamos renaturalizar esos espacios que ahora mismo ocupan. Es por ello que debemos apostar por la implementación y mejora de las infraestructuras verdes en los entornos urbanos para incrementar y favorecer la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que estos aportan. Este municipio, entrando ya en este municipio, está poniéndose a ello y para ello está iniciando la elaboración de un plan estratégico de infraestructura verde municipal. En este caso tiene vital importancia porque además de los propios eco-beneficios de los que ya va a aportar ese plan, al ser un destino turístico, nos vemos en la situación de que al ser un destino turístico, vemos como los turistas cada vez valoran más que los destinos a los que acuden, pues apuesten por la sostenibilidad y apuesten por soluciones que tengan que ver con las infraestructuras, más aún cuando este es un destino donde su principal recurso, las playas, es un recurso natural. ¿Qué es una infraestructura verde? Pues la Unión Europea la define y la define como una red estratégicamente planificada de zonas naturales y semis naturales de alta calidad, diseñada y gestionada para proporcionar la mayor cantidad de servicios ecosistémicos, para proteger la biodiversidad, tanto en los asentamientos rurales como en los urbanos. Por tanto, debe estar planificada y para ello ya el propio Ministerio nos promulga, ellos mismos promulgan que se elaboren planes estratégicos de infraestructura verde que además tengan un carácter de obligado cumplimiento. Por tanto, la infraestructura verde es un tejido organizativo, complejo y completo que tiene que implicar y relacionar a todas y a todas, tanto a los departamentos, consejalías municipales, como a los privados, como a todas las entidades públicas, los ciudadanos, etc. Para ello es fundamental en estos procesos y en estos planes la participación ciudadana y el voluntariado ambiental. Es un elemento fundamental no solo para hacer estos planes, sino también para su implementación a largo plazo. Hay que seguir con la participación mientras se está trabajando en la infraestructura verde y sobre todo con el voluntariado ambiental, la implicación de todas en esto. Por otro lado, es fundamental también para un plan de infraestructura verde tener unos indicadores que nos vayan, con el que podamos evaluar el funcionamiento de esa infraestructura verde. Estos pueden ser índices de biodiversidad, consumo de agua, secuestro de carbono que se produce por la vegetación, etc. Además hace falta una financiación. La financiación es la tradicional, como no, tiene que apostar y este alentamiento es una prueba de ello. Hacer una apuesta porque la financiación vaya a este tipo de iniciativas, pero también hay una financiación por la apuesta europea y nacional para este tipo de proyectos. Hay que tener en cuenta que si bien cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza parece que tiene un alto coste a corto plazo, la realidad es que está demostrado que se amortiza a medio, como máximo a medio plazo, si no a corto, por los beneficios que genera, incluso, o sea, o especialmente en la salud. Hablaré un poquito, pues, cómo hemos nosotros enfrentado a la hora de identificar los elementos de la infraestructura verde del municipio de San Bartolomé de Tiranán. En este contexto, obviamente, es muy importante tener en cuenta tanto la estrategia de infraestructura verde internacional como, asimismo, la guía municipal de infraestructura verde. Entonces, establecen cinco grandes categorías. Una de ellas es las áreas núcleos, que se caracterizan por albergar las áreas con mayor valor ecológico, digamos que son el corazón de la infraestructura verde municipal. Seguidamente, tenemos los corredores ecológicos, que son aquellos nexos físicos que se encuentran en el territorio, que en el caso de Canarias queda muy evidenciado la red de barranco. Las áreas de amortiguación, que suponen aquellas zonas que amortiguan los impactos negativos por respecto a las áreas núcleos, es decir, frente a incendios forestales, impactos de todo tipo. Luego, otros elementos multifuncionales, que es donde se desarrollan, pues, las actividades vinculadas a la extracción sostenible de los recursos, como pueden ser los alimentos. Y, finalmente, los elementos de la infraestructura verde urbana, que se caracterizan por la multiescala, tener multiescala, que puede ser de esta infraestructura verde de una rotonda, de un jardinamiento privado o de un gran parque, entre otros múltiples ejemplos, como por ejemplo los cementerios, que también suman en cuanto al verde. Vale, en este contexto, y llevado esta metodología al municipio de San Bartolomé de Tirajana, pues, es curioso todas las categorías de protección ambiental que tiene, especialmente en algunos puntos de la costa y en las medianías y cumbres. Nosotros, a la hora de identificar las áreas núcleos, hemos tenido en cuenta la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la Red Natura 2000, los hábitats de interés comunitarios prioritarios y las diferentes categorías de protección de las aves. Por su parte, en cuanto a los corredores ecológicos, queda evidenciado la geografía del municipio, esa red maravillosa de barrancos que va desde la costa hacia el interior de la isla. Y también nos pareció bastante interesante incluir dentro de los corredores ecológicos, que son elementos físicos, que interconectan las diferentes categorías de infraestructura verde, los senderos, esos caminos reales que tenemos en la isla, especialmente de San Bartolomé, que no tienen la potencia de los barrancos, pero que nos pueden ayudar a ese proceso de renaturalización y que como beneficios potenciamos la sensibilización con la naturaleza y labores, por ejemplo, de reforestación. Con respecto a las áreas de amortiguación, queda evidenciado, en esta clasificación hemos integrado los ceros rústicos de protección paisajística y de protección natural fuera de las áreas núcleos y nos hemos dado cuenta que normalmente se encuentran en las medianías bajas y en los bordes del municipio. Finalmente, en cuanto a los elementos multifuncionales, que es aquellas zonas donde nosotros, zonas más productivas, donde extraemos los servicios ecosistémicos, entendiendo los servicios ecosistémicos como el potencial o los beneficios que nos aportan los ecosistemas y la naturaleza al ser humano, como por ejemplo, como comenté antes, los alimentos, encontramos pues las medianías bajas del municipio y algunos puntos de la cumbre. Es interesante tener, nosotros hemos considerado, interesante considerar en otros elementos multifuncionales pues las láminas de agua de carácter antrópico, es decir, las grandes presas, los estanques. ¿Por qué? Porque no solamente nos favorece a las actividades antrópicas, sino que supone elementos que apoyan a los ecosistemas y que frente a un escenario climático bastante negativo, pues nos pueden ayudar no solamente al ser humano en sus actividades, sino a retroalimentar positivamente a los ecosistemas. Y finalmente tenemos los elementos de la infraestructura verde urbana. Es interesante identificar todos aquellos elementos de vegetación que tenemos en los núcleos urbanos y buscar cómo se puede interconectar en base a aquellas zonas que se encuentran altamente selladas y que no permiten esa permeabilidad. Es muy importante no solamente para la conectividad ecológica, sino para reducir, como comentaba Eva, el riesgo de inundación. El tener más vegetación nos ofrece muchos más co-beneficios a la sociedad. También en los elementos de la infraestructura verde urbana, es interesante considerar esos suelos que todavía no están desarrollados y que pueden mostrar potencial a la hora de configurar esa red, que no solamente puede ser a través de jardinamiento, sino por cubiertas vegetales. Es un ejemplo de cómo meter el verde sin quitar funcionalidad. Huertos urbanos, por ejemplo, es un ejemplo que nos apuntaba Eva, muy relevante porque nos permite generar infraestructura verde, crear espacios de interacción social y, aparte, asegurar en cierta forma la pequeña escala de la seguridad alimentaria. Muy bien, a partir de esos objetivos generales que recoge la Fundación Biodiversidad para poder afrontar este tipo de planes estratégicos, dando un primer paso hacia esa estrategia de infraestructura verde para San Bartolomé, recogemos una serie de objetivos específicos que se posicionan un poquito más en el territorio e intentan cubrir todas esas necesidades que tenemos que afrontar en este plan. Por un lado, cómo tenemos que proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural y, sobre todo, el gran patrimonio natural con el que cuenta este municipio. Todas las áreas núcleos que comentaba antes Cristian, esos espacios naturales protegidos, esa red natura, todo eso nos tiene que servir como input hacia el sistema urbano que tenemos esa necesidad de renaturalizar y de intentar buscar ese incremento de la infraestructura verde. Por otro lado, crear y recuperar áreas de recreo y de esparcimiento en los núcleos urbanos y periurbanos que, como comentaba anteriormente, actualmente se encuentran en situaciones que no son confortables para la población. Por tanto, esa creación y recuperación de áreas de recreo desde el verde va a incidir, por supuesto, en la salud, en el confort urbano, en el trabajo hacia los efectos del cambio climático y cómo la población se va a ver beneficiada y todas esas soluciones basadas en la naturaleza son una herramienta clave. Cómo tenemos, por supuesto, que potenciar y recuperar los espacios en las localidades, mejorar y dinamizar la economía local a través de esta economía verde, implantar, recuperar, fortalecer e incrementar los servicios ecosistémicos y, en definitiva, crear una red ecológica en la que se asegure la conectividad de las especies vegetales y animales. Por tanto, como ya se iba adelantando anteriormente, los beneficios de esta implantación de estrategias de infraestructura verde son fundamentalmente en tres planos. Un refuerzo de los beneficios de los servicios ecosistémicos vinculados a lo que sería el aprovisionamiento, todo lo que tiene que ver con alimentos, el agua, la energía, las materias primas, beneficios en los sistemas de regulación, de regulación climática, de regulación de la calidad del aire, de regulación hídrica, del control de la erosión del suelo, de la fertilidad del suelo, etc. Y también beneficios, claro que sí, beneficios culturales vinculados a la identidad cultural, al disfrute de los espacios, al disfrute del paisaje verde y al disfrute también de las actividades recreativas y vinculadas con el ecoturismo y también la educación ambiental. Una herramienta importante, el tema de la concienciación y la sensibilización ciudadana a la hora de entender este tipo de estrategias y de hacerlos partícipes de la necesidad de incorporar este tipo de infraestructura verde en las ciudades. Todo eso se tiene que dar desde las tres escalas y desde los tres sistemas. Desde el sistema natural, que es el que nos va a aportar esas especies vegetales y animales para intentar introducirlas a través de esos corredores ecológicos que comentábamos, esas áreas de amortiguación y esa implementación del incremento de las zonas verdes en los entornos urbanos y se tiene que dar en las diferentes escalas. Desde la escala territorial a la escala urbana, la escala local y de barrio y también la microescala. Por tanto, estos servicios ecosistémicos van a fomentar beneficios en la salud humana y en el bienestar de las personas y, por supuesto, en el confort urbano de los espacios que vivimos. Por tanto, esa estrategia de infraestructura verde que estamos ahora mismo arrancando y en la que hemos identificado con ustedes estos elementos que la componen en los tres sistemas, en el sistema natural, en el sistema rural y en el sistema urbano, esta estrategia tiene que dirigirse hacia identificar los espacios de oportunidad para intentar establecer prioridades de actuación. Por supuesto, las prioridades de actuación fundamentalmente se tienen que centrar en el entorno urbano. Y ya el ayuntamiento, como comentábamos anteriormente, ha ido apostando por pequeños avances en identificar espacios de oportunidad en los núcleos urbanos. En los tejidos turísticos, como es en el caso de un municipio como Más Palomas, con tanto suelo destinado a desarrollos turísticos, se da una peculiaridad que no se da en otros entornos residenciales, donde en los entornos residenciales se suelen dar espacios más sellados, con menos infraestructura verde. En el caso de los municipios turísticos, por la legislación turística, se establecen unas necesidades de un mínimo de estándares de áreas ajardinadas. Gracias por la invitación. Nosotros ponemos con mucho cariño la propuesta que estuvimos durante varios años trabajando. ¿De dónde surge la necesidad de abordar los barrancos como dogmosos de nuestra cultura? Ese sitio de vertedero, ese sitio de abandono, ese sitio de la puerta trasera, donde no sabíamos nada, donde cuando corrían los grandes barrancos, pues corrían los cochinos de la gente de Medianía, o corrían alguna cabra suelta o algún gatillo que se nos moría en el casco urbano. Esa imagen del barranco como un sitio oculto, el patio trasero, en el siglo XXI, hemos de darle la vuelta al territorio. O sea, nos enfrentamos a un cambio climático. En el caso de un preto de Canarias, ya están los datos bien afinados. Vamos a tener en torno a casi media, unos 6 kilómetros cuadrados por año, que pasaremos de zona subtropical a zona árida. Eso quiere decir que prácticamente en 50, 100 años, un tercio del arquitecto de Canarias pasará a ser zona árida. En el caso de un reto de Maspaloma, en el municipio de San Marcelo de Criajana, por su orografía, sus condiciones, esto puede ser incluso más intenso, con más capacidad de alteraciones. Nos enfrentamos, por consiguiente, a un fenómeno no conocido en la historia hasta ahora, que serían grandes avenidas de lluvia y grandes avenidas también de sequía. Lo enfrentamos con escenarios climáticos extremos, lo que va a producir un estrés especial en todo el paisaje, fundamentalmente en montañas, en tallanías, que el caso de San Bartolomé de Criajana es un ejemplo emblemático donde va a ser enormemente impactante el cambio climático en los próximos años. A esto se suma la alteración que va a tener el cambio climático en la primera línea de mar. Ya sabemos que prácticamente las dunas de Maspaloma, en 100, 150 años, podrán extinguirse. La chalca puede ser que en menos de 60, 70 años desaparezca. Nos enfrentamos a unos retos realmente importantes. Ante esto, el Movimiento Colomita Agrario, coordinado por la Federación de Pajello, llevamos varios años estudiando las posibles alternativas. Hicimos el año pasado un estudio estratégico de los barrancos de Canarias y en base a esa visión estratégica empezamos a actuar ya en el barranco de Maspaloma, que es el que vamos a comentar hoy. En el caso concreto del barranco de Maspaloma, nos enfrentamos a un elemento estructurante diseñado al final del siglo pasado, que es esos 5 kilómetros que están canalizados, están convertidos prácticamente en una sequía, ya no se le puede llamar ni siquiera barranco, sino una simple sequía, donde la velocidad de los flujos hídricos son altamente importantes, incluso con riesgo, como ha habido en algunos casos, de accidentes, de daños a la población, de desbordamiento, como ha ocurrido varias veces. En ese contexto empezamos a comparar qué procesos fluviales se habían restaurado con éxito, habían sido premiados, concretamente el modelo que utilizamos fue el de Río Manzanares de Madrid, que Manzanares ha sido premiado en Europa por su excelente transformación y renaturalización y se centró en 5 ejes que nos podemos ver. Por un lado, la biodiversidad, por otro lado, la emergencia climática, por otro lado, la seguridad, por otro lado, la economía local y circular y por último, la cultura, paisaje y territorio. En ese sentido, acogiéndose en un modelo, nos enfrentamos a este tramo de barranco, el mayor impacto que podría tener ahora mismo el cambio climático, que en el caso de estos 5 kilómetros que está entubado de Las Palomas, lo fragmentamos en cuatro áreas de intervención. La primera es, para nosotros, la más estratégica y daríamos colocar una segunda charca artificial, que sería refugio de aves en los casos de que la charca de Las Palomas termine colapsada en cualquier momento, y también como gestora de las grandes avenidas que podemos tener, o sea, sería un aliviadero, que históricamente lo fue, o sea, si vemos la historia de esa franja, de lo que se llamaría el Perriotramo 1, lo pueden ver arriba en rojo, en el lado izquierdo de su pantalla, no sé si la izquierda o la izquierda es correcto, ahí históricamente hubo, por actividades del conde, las actividades agrarias, incluso hay datos de antes de la conquista de Canarias, del padre de Cristóbal Colón, que es donde era una zona donde tenían cultivos, barcos que luego, transitaban por África, o sea, que era una zona donde se repartía, y era un sistema de reproducción de como se originó la agricultura hace 11.000 años, 10, 12.000 años, el caso del Nilo, el caso del Tigre, o sea, los grandes ríos, las inundaciones de las grandes avenidas, lo que generaban los primeros suelos agrícolas, y de ahí se inició la agricultura, y esa técnica está en nuestro patrimonio, con 10.000 años de antigüedad, viva, que sería toda esa primera zona, y podría ser en el futuro un convenio por los propietarios, y tener una zona de actividad, de lo que sería de huertos, por inundación en esa primera franja. Al principio solo vamos a trabajar en esta propuesta, lo que sería la laguna, una laguna va a ser una primera charca, con ese fin de recoger una riqueza natural que se había convertido en un problema, cuando era un recurso estratégico, es el agua, ahí se unen dos barrancos, allá arriba en Buesa y Fatal, porque siete de los pocos sitios en Canarias donde dos barrancos se funden en uno, y genera toda una riqueza de ecosistema que es todo el sistema lunar poligón. Una jornada de los palomas sostenibles, una jornada necesaria, donde se va a conocer lo que se hace desde la administración, desde el movimiento deportista, desde las fundaciones, y también, porque no, todas aquellas actividades a las que se suman cada vez más, alumnado, ciudadanía, de este municipio, porque todos somos parte, y somos actores necesarios para lograr definitivamente avanzar a una sociedad más sostenible en lo ambiental, en lo económico, y en lo social. A mí me toca una parte bonita, con la que he disfrutado durante un montón de años, a lo largo del mismo, he aprendido de alumnos, de alumnas, de todos los niveles, desde tercero de primaria a esta universidad, donde ha sido un placer compartir con científicos, en medios de comunicación, y escuchar las preguntas que hacen los ciudadanos y las ciudadanas, de cómo pueden ellos, en su vida cotidiana, practicar hábitos, nuevos hábitos, que sumen a esta necesaria descarbonización, que sumen a la conservación de la biodiversidad, y que sumen, al fin de cuentas, en lograr restablecer unas relaciones más armónicas entre las personas y la naturaleza. Es muy válido todo el trabajo que se hace desde la administración, para transformar las infraestructuras, para avanzar hacia una movilidad más sostenible, a un consumo energético descarbonizado, pero todo eso es solamente lograr un segundo éxito si cada uno de nosotros, en nuestra vida, incorporamos esas prácticas para lograr ir sumando, y eso es importante. Le voy a poner un pequeño vídeo, cortito, de dos minutos, y luego compartimos una serie de datos que resumen un poquito el trabajo de estos cuatro años. Yo agradezco al grupo de gobierno porque apostó desde un principio por fomentar la coparticipación de todos los actores y, por supuesto, estudiantes, hay sin tina. Sin tina. Estamos trabajando aproximadamente en torno a 5.000 alumnos y alumnas durante todos los cursos, desde infantil, primaria, secundaria, FP, formación de escuelas de adultos, PFAE, es muy, muy interesante. Luego explicaremos un poquito cómo se reguló el programa de actividades del programa de Educando para la Sostenibilidad, para que vean cómo poco a poco hemos ido avanzando. En un principio nos centramos en gestionar bien el reciclaje, empezando por reducir la generación de residuos y hemos terminado por incorporar información para integrar en la vida de cada uno de nosotros economía circular, reducir la huella hídrica de nuestros alimentos, del consumo de nuestro textil, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero recalcar la importancia, como se dijo en un principio, de esa colaboración administración pública, agentes sociales y empresas, donde el ayuntamiento tiene un papel fundamental en la mejora de nuestro municipio y por consiguiente del planeta. En el ámbito educativo, que es la parte que yo represento como concejala de Educación, pues también resaltar la importancia de concienciar en conservar nuestros árboles y de participar en el aumento de espacios verdes. De eso luego nos va a hablar la Naira, Naira, que es la gerente de la Fundación Sergio Alonso. Y yo en esta primera parte, porque va a esta segunda parte, va a tener dos partes, que es esta primera presentación de las fundaciones implicadas en este proyecto, que son Alicia Rodríguez, directora general de la Fundación Foresta, José Sintes, que es el vicepresidente de la Fundación Acuorum, Virginia Ávila, que es la directora de la Fundación Dinosaur, y Naira Moreno, que luego nos explicará en la segunda parte, pues el proyecto Árboles y Sombras, que se va a llevar a cabo en los centros educativos de nuestra zona. Y nada, ahora en esta primera parte, yo les paso las palabras a ella, pero sí que me gustaría recalcar en este proyecto de Árboles y Sombras, que luego Naira nos hará la presentación, pues recalcar eso, que los árboles son fuente de vida, no solo en lo tocante a los ecosistemas naturales, sino también para la supervivencia del ser humano. Solo un árbol, y eso lo dicen los datos, solo puede producir suficiente oxígeno para 18 personas, eso sí, teniendo en cuenta también el tamaño y la cantidad de los árboles y que varían en función de eso. Y justo con el resto de las plantas, pues son los responsables de una quinta parte de los oxígenos del planeta. Pues yo sin más, saludarle, darle la bienvenida y empezamos pues con esta primera parte de esta mesa. Para quien no nos conozca, la Fundación Foresta, somos una entidad sin ánimo de lucro de ámbito regional y llevamos 24 años. Este año hacemos en diciembre 25 años. ¿Y a qué nos dedicamos? A la reforestación y a la conservación de la masa forestal en Canarias. Hacemos múltiples proyectos, tanto privados, públicos, europeos, incluso entre fundaciones. Destacar algunos, los proyectos más destacados, por ejemplo, en privados, tenemos uno relacionado con la anterior ponencia de Escolares con la Sostenibilidad, donde llevamos siete años invitando a los colegios a la concienciación y a la sensibilización en la educación ambiental. Los llevamos a reforestar, a jornadas de riego, jornadas de reforestación y hemos tenido un alcance de más de 55.000 niños porque ellos van a ser, ellos son los promotores y los prescriptores de la necesidad de la reforestación y ya no solo eso, van a ser los que en el futuro van a liderar esos proyectos de reforestación que tanto se necesitan. En cuanto a lo privado, como comentó la concejala, es muy importante la colaboración y coordinación entre público y privado. Sin ellos, la labor y nuestro trabajo, nuestros proyectos no saldrían adelante y como ejemplo y en relación a lo comentado en la ponencia de GESPLAN de infraestructuras de lo que se tiene planeado en el Ayuntamiento de San Bartolomé, estamos tramitando el concejal de Medio Ambiente y la Fundación Foresta firmar un convenio para que ellos nos puedan ceder unos terrenos y nosotros podamos realizar actividades de reforestación, de riego para hacer que el municipio sea mucho más verde, zona verde y ya no solo demandado por los propios, por el propio Ayuntamiento sino también por el sector hotelero, tenemos mucha demanda del sector hotelero que los turistas le están demandando para querer reforestar y participar en las actividades en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y esto es una gran oportunidad, el sur está pidiendo a grito que hayan zonas verdes, que se reforeste y bueno, estamos aquí intentando poner todos los medios junto con el Ayuntamiento de San Bartolomé para que se lleve a cabo. En cuanto a proyectos europeos, justamente estamos desarrollando la Fundación Foresta que es líder del proyecto, el proyecto TRIMAC, que llevamos cuatro años desarrollándolo y nuestros colaboradores son el Cabildo Gran Canaria, GESPLAN, el Ayuntamiento de Adeje y Mauritania, Senegal y Cabo Verde, donde el principal objetivo es la sostenibilidad, la sensibilización, crear estrategias para la definición de infraestructuras verdes y promover y conservar el medio ambiente. y por último, proyectos entre fundaciones, que aquí no me voy a extender mucho porque bueno, tenemos colaboraciones con la Fundación Dinosol, también colaboraciones con la Fundación Sergio León Sillacuoru y con otro tipo de fundaciones, Libera, Mesumaría, que bueno, que es muy bueno este tipo de sinergia para poder impulsar y llevar a cabo los proyectos de sostenibilidad. Por otro lado, también, no sé si saben, en febrero, Foresta registró la primera finca en el Ministerio de Transición Ecológica, con lo cual las entidades públicas y privadas que quieran compensar su huella de carbono ya pueden hacerlo de manera oficial. Hasta ahora se había hecho de manera simbólica y que era simplemente pues donaban una cantidad y nosotros plantábamos lo que equivalía a esas toneladas en árboles. Pero ahora se puede hacer oficial de que a través del Ministerio pueden comprar créditos de carbono en fincas registradas en el Miteco. Y bueno, este es un camino, es el primer paso para poder seguir creando sumideros de carbono. Y hay muchos ayuntamientos cabildos que están muy interesados para nosotros gestionar esa gestión porque es una tarea bastante ardua del proyecto que se presenta en el Ministerio, pero bueno, para poder conseguir esos corredores verdes que algún día la isla de Gran Canaria volverá a recuperar. Y bueno, todo esto para no extenderme mucho, ¿qué hemos conseguido en estos 24 años? Pues hemos conseguido plantar más de 570.000 árboles que equivalen a más de 720 hectáreas. Y gracias a esos bosques que no solo es plantar, es mantener, porque de nada sirve plantar y si no hay un mantenimiento, un riego, una constancia, de nada sirve, porque gracias a ese mantenimiento hemos podido infiltrar con esos árboles más de 14 millones litros de agua. Además, fijar 5.300 toneladas de CO2 y poder emplear y formar a más de 500 personas. En este apartado de formación y empleo es importante destacar ese tipo de colaboración público-privada y con asociaciones porque gracias a este tipo de iniciativa y de esas colaboraciones podemos formar y seguir empleando principalmente, bueno, en nuestro caso en el sector forestal. Y bueno, me voy a tomar el privilegio porque hoy es el día de los bosques y voy a resalzar por qué es importante reforestar. Pues en primer lugar porque disminuye la temperatura del suelo, porque recarga los acuíferos, mejora la calidad del aire, produce oxígeno, forma suelos fértiles, favorece la biodiversidad y refugio de fauna y evita la erosión del suelo. Está en nosotros decidir qué es lo que queremos, la desertización o en mundo de árboles con biodiversidad, protegiendo el medio ambiente, está en nosotros. Pero no solo consiste en beneficios naturales y ambientales, sino beneficios en la salud de las personas. Está demostrado que hay beneficios psicológicos, fisiológicos, cognitivos y que producen reduce la ansiedad, reduce comportamientos agresivos, aumenta la autoestima, mejora enfermedades respiratorias, incluso hablan de enfermedades neurológicas, reduce la fatiga y aumenta la habilidad de concentración. Y bueno, para terminar simplemente les quiero lanzar una pregunta y es, ¿qué huella quieren dejar cada uno de ustedes? Depende de ustedes, depende de nosotros, depende de todos. ¡Feliz Día de los Bosques! Muchas gracias. Yo voy a presentar lo que es la Fundación Aquorum, Fundación Aquorum Iberoamericana Canaria del Agua, que nace con el objetivo de intentar mejorar la calidad de vida de la sociedad canaria principalmente. La Fundación está compuesta por un patronato que tiene profesionales de sectores como la abogacía, la economía, la ingeniería y se apoya un consejo rector compuesto por personas independientes con sectores como la física y la cultura que somos los que vamos intentando dar vida y proyectos a la Fundación. La Fundación se crea en el año 2015 y en estos ocho años de existencia a través de proyectos medioambientales, culturales, educativos, sociales hemos llegado hasta unas 40.000 personas. El año de nacimiento de la Fundación 2015 coincide con el año de la aprobación de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que bajo el lema de transformar nuestro mundo establece 17 objetivos de desarrollo sostenible. Mirando en perspectiva de la actuación y de los valores de la Fundación Acuorum coincidimos casi plenamente con esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. la Fundación Acuorum intenta ser un referente en proyectos medioambientales en proyectos sociales en proyectos educativos y culturales siendo ese nuestro eje de actuación haciendo una breve exposición presentación de proyectos que tenemos en cuanto a proyectos educativos tenemos Mat Talent de fomento de las matemáticas y unas becas talentos que intentamos que aquellos chicos canarios con grandes actitudes para las ciencias poder facilitarles una educación y una formación de calidad para que el día de mañana puedan tener un desarrollo profesional acorde con su valía tenemos proyectos medioambientales como son la acción litoral en la que intentamos a través de jornadas con alumnos de primaria concienciar sobre el medioambiente sobre la cultura y la educación en los litorales en las playas en las costas canarias y formamos jornadas de limpieza del litoral proyectos como agua y memoria y acuavía en la que intentamos recuperar el patrimonio etnográfico cultural y medioambiental de Canarias el primero agua y memoria a través de nuestros mayores que sean ellos quienes nos transmitan cuáles eran las tradiciones costumbres y usos de los pueblos y de Canarias en cuanto siempre teniendo como eje el agua y en el proyecto acuavía lo que hacemos es que esos usos y costumbres del agua de la tradición de Canarias con el agua se pueda transmitir a los docentes que sean quienes mantengan a través de sus alumnos estas tradiciones estos usos y costumbres en Canarias finalmente en este año 2023 tenemos este proyecto del que estamos muy ilusionados el proyecto de plantación de árboles en colegios de Canarias en unión con la fundación Sergio Alonso con la fundación Foresta y con el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en la que intentamos concienciar sobre la importancia de los árboles y de generar sombras en espacios educativos con este proyecto como bien hablaban intentamos generar alianzas y con las alianzas que estos proyectos tengan mayor relevancia mayor importancia y sobre todo poder alcanzar al mayor número de personas beneficiadas en ello esta alianza este conseguir alianzas para conseguir objetivos viene recogido también por la ODS decimoséptima el número 17 de los ODS de alianzas para conseguir objetivos y yo creo que este es el futuro la implicación de las instituciones privadas con las organizaciones públicas en este sentido me gustaría resaltar que la Fundación Acborum ha venido colaborando y tiene como un socio por decirle socio preferente a Canaragua empresa de importancia y relevancia en este municipio con la que llevamos a cabo numerosos proyectos y con los que nos sustentamos para esos proyectos medioambientales que tanta importancia le da a Canaragua yo creo que es el futuro el formar alianzas el trabajar conjuntamente para llegar más lejos y esa es la Fundación Acborum a día de hoy muchas gracias buenas tardes ya son las 12 y 26 ya se acabó la mañana me llamo Virginia Ávila soy la directora de la Fundación de Dinosol Dinosol igual le suena no le suena pero si le digo los mejores precios de Canaragua ya saben de donde vengo la marca madre es Dinosol y de ahí cuelgan tres líneas de negocio que es el Hiperdino que todos compran en Hiperdino Superdino y Hiperdino Express hace cumplimos seis años el 31 de marzo creamos una fundación una fundación que su principal eje son las personas y ustedes dirán bueno que viene esta chica a hablarnos de las personas cuando esto es de sostenibilidad ¿no? a veces hay que sostener los corazones y las cabezas de muchas personas y es otra forma de darle sentido a la sostenibilidad nosotros hacemos una escucha activa interna importante dentro de nuestra empresa porque trabajamos pendiente de las necesidades de los trabajadores y me gustaría compartirlo con todos pero dentro de esa escucha activa interna que hacemos en esa empresa con mucho cariño con un equipo importante lógicamente tenemos que escuchar fuera y fuera es por lo que estoy aquí acompañando a estos queridos compañeros directores de otras fundaciones tenemos un proyecto muy bonito de voluntariado somos más de 400 José Luis Navarro que sepas que voy a limpiar una playa el 4 de junio y estás invitado con tu equipo a Tenerife al socorro llegó el COVID nos paró nos paró la vida a todos y paró también el programa de voluntariado que teníamos el año pasado en noviembre conseguimos plantar mil árboles en Tenerife en Arafo y mil árboles en Galda todos trabajadores de hiperdino más de 150 voluntarios cada uno con su familia y ahí nos estrenamos fue la primera vez que tuvimos esa oportunidad como bien decía de plantar un árbol este año queremos seguir esta vez de la mano de Foresta Alicia ya tiene preparadas las maletas nos vamos a La Palma a Lanzarote y a Fuerteventura vamos a a reforestar junto con ellos y los voluntarios de la Fundación Dinosol y su familia pues estamos ya trabajando desde enero nos estamos reuniendo para hacerlo esto viene acompañado de una línea solidaria que sacó la Fundación que les invito a compartir que son nuestros calcetines solidarios hay unos calcetines solidarios exclusivamente dedicados a Foresta que todo el beneficio al 100% va para ellos hicimos 2.000 unitades ya hemos vendido 1.000 nos quedan ese poquito así que hoy es un buen día para pasarse por algún hiperdino y celebrar el día de los bosques además de todo eso a comienzos del 2023 ya de verdad que lo decía el vicepresidente de acuerdo en esas alianzas que se crean para nosotros fue importante trabajar con Foresta y aprender lleva 24 años acaba de decir tú no y nosotros llevamos 6 tenemos que aprender de gente que ya nos abre el camino y que lidera proyectos tan importantes como como Foresta y ahora que le ha seguido la Fundación Sergio Alonso pues 2.200 árboles en Tamaraceite ¿te acuerdas de nuestro primer albolito? ahí estamos trabajando en crear un bosque el bosque de la deza que pasen los años y poder pasar y decir que bonito mira aquí no sé con qué da con el taca-taca pero me gustaría verlo esas son las alianzas que creamos y que nos ha permitido ese valor ambiental nunca mejor dicho este protocolo se suscribió con el Ayuntamiento de Las Palmas con Foresta quiero que sepan que la Fundación Dinosol financió el proyecto y el consorcio aporta el suelo y bueno se comprometen también con el mantenimiento pero no me quiero ir si contarle que bueno nosotros estamos aprendiendo de gente que sabe pegados a la gente que sabe creo que es la única fórmula y la real del éxito de aprender de los que saben seguramente le sonará el nombre de Sergio Alonso que fue un empresario canario muy relevante que fue el que llevó digamos a la dimensión que tiene ahora al grupo Domingo Alonso y en el año 2017 pues creó la fundación con la idea o con el objetivo de poner en marcha proyectos de carácter educativo porque entendía que la educación era el eje transversal de la sociedad como elemento digamos de transformación en esa línea digamos desde el principio se vino trabajando en dos ejes concretos que son el del compromiso social y el de la formación en el de la parte de compromiso social ahí tienen algunos datos de las inversiones que se han realizado hasta ahora llevamos a cabo una convocatoria todos los años en las que seleccionamos proyectos de otras entidades y los apoyamos fundamentalmente proyectos de carácter educativo y como han visto han tenido un alcance durante estos años de unas 160.000 personas y la otra línea potente de la fundación es la parte educativa y en esa parte tenemos una especial incidencia en la formación profesional Sergio Alonso tenía en la cabeza siempre que era ese nivel educativo en España no estaba donde debería estar aunque es verdad que ahora esa situación parece que ha empezado a cambiar y como que está de moda la formación profesional bueno pues él ya veía digamos esa necesidad porque además en su empresa era un nivel educativo muy importante porque bueno se puede imaginar el tema de los mecánicos pues fundamentalmente procedían de formación profesional en ese sentido nosotros llevamos a cabo un proyecto que se llama FP Plus en el que damos formación complementaria a alumnado de formación profesional de automoción y de informática y hasta ahora hemos formado dentro de ese proyecto a 69 estudiantes este año lo hemos conseguido hacer regional y ya tenemos alumnos de todas las islas que proceden de 19 centros de toda Canarias y luego pues hemos también realizado otro tipo de proyectos estamos llevando a cabo otro tipo de proyectos en ese sentido bueno destacar el de espacios educativos creativos bueno que ahora la presidenta de la fundación es Evelyn Alonso Roner que además ella es arquitecta y tiene esa mirada también más espacial entonces estamos trabajando con la escuela de arquitectura con alumnos y profesores de la escuela de arquitectura y con colegios de educación infantil y primaria en este caso es un colegio de guía del ayuntamiento del norte del ayuntamiento de Santa María de Guía el Seif Luis Cortí en el que esos alumnos de arquitectura han hecho una propuesta de transformación del espacio y ahora lo que vamos a intentar es llevar a cabo ese proyecto que han tenido en mente los alumnos que en este caso como ven ahí esa pequeña foto es renaturalizar toda la zona exterior del colegio que es donde están las aulas de infantil y primaria esto es un proyecto de envergadura vamos poco a poco nos ha llevado bastante tiempo ya la semana pasada firmamos el convenio con el ayuntamiento de guía que va a ser el encargado de llevar digamos de la dirección de la obra porque digamos que son profesores y estudiantes y no podían firmar el proyecto y el ayuntamiento lo ha asumido lo ha asumido